Por hacer la foto es para repartar Si yo no soy salida del barrio Como que soy salida del barrio 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 Yo voy a tener la presentación Es porque la madre Aquí está la gente Y por allá Salida del barrio Salida del barrio Salida del barrio Conmigo y todos mis corillos Aquí Salida del barrio Salida del barrio Salida del barrio Salida del barrio Mucha cultura y muchos vecindarios Esto es para hacer cargo de conciencia No Gente que estamos humillándonos Ey no hablemos de calle Fue flow siempre Fue flow no se desmayo Salida del barrio Mucha gente te va a acercar Pero tu levántate Estamos de movimiento Con mucha actitud Para levantar naranjas Y subir la virtud Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.